¡No encuentres dolor avenida, tu larga espina, cantando como majadito! ¡Esta mañana mude franito! ¡Por tus marines de los trasplantes, bailar mi hija de los costanos! ¡Y cuando quiero entre un pueblo son, se espiga a veces en los manos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cerrabamos tus malas, señor! ¡De la paz y de la gracia al sol, como el niño no trae el sol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Peremonia de mi sergador! ¡Arriba de tus carros de pie! ¡Que le traen los ojos! ¡Que le traen los ojos! ¡Que le traen los ojos! ¡Se aprieta en los ojos! ¡Se aprieta en los ojos! ¡Se aprieta en los ojos! ¡Que le traen los ojos! ¡Si te acuerdas de los ojos! ¡Esta mañana mude franito! La explicadora con su espantilla Y en cuantas vueltas Pazan con las purezas Ríos manejos ahora Y se caldaron con la matura Si la valora y el mar y el mar ¡Ay, ay, ay! ¡Y la mamá con las amas del mar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre barrio a los campos de pies! ¡Porque aguardo a que vengas tú aquí! ¡Para escuchar lo que va a entender! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha anunciado que amara un bebé! ¡No me importan los aires y el sol! ¡Y que habrá que debajo a la pies! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Gracias.